que va a llegar al área de Contreras, la peinaron, gol, Romero, gol, de Olimpia la trabajó, Peluso en la semana, alcanzaron a peinar la jugada, tenía destino de Romero del lado más lejano de la pelota, y Olimpia lleva una buena ventaja a La Paz y la mantiene de cara al final, Olimpia 2, lo hizo Romero de Stronghecero en Asunción. Cuesta explicar el resultado donde tranquilamente Stronghe puede tener la misma cantidad de goles, pero bueno, en esta parte del partido fue más eficiente Olimpia en esta tarea, un centro al primer palo, una curva justa para que se la encuentren acá adelante en el anticipo, el arquero con reflejos trata de tocarla, la toca de hecho, la desvira.